Oye, y el grupo de jóvenes, ¿todos son jóvenes o hay uno que... No, 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 nosotros somos... La neta, la neta. No, no, sí. Todos somos jóvenes, todos somos jóvenes. Díganle así, todos somos jóvenes. Bueno, todos son jóvenes. ¿Cómo se llama el grupo? Conceptos. ¿Y de dónde salió el nombre del grupo Conceptos? A ver, aquí nuestro... Bueno, hace dos años nuestro grupo no tenía nombre. Después decidimos hacerlo más formal, más serio, y decidimos empezar a establecer un nombre. Dicimos como, ¿qué quedará bien? ¿Qué estará bien? ¿Qué estará bien? ¿Qué estará bien? Algo que sea interesante. Decidimos por conceptos. Conceptos es algo en donde puedes, por ejemplo, dar tu opinión de un hecho, tener tu concepto, tu visualización de lo que sucede. Por ejemplo, yo este conceptualicé. ¿Por qué no...? Hazle para mí, para mí, hazle así, ¡Bulería, bulería! A ver, dale, 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 dale. Dale, dale. ¿Te pareces como al David Bisbal? A ver, a ver, dale. Así es, eso es nuestra idea. A ver, estoy al lado de David. ¿Ya te conceptualices? Ahí va, ahí va, una probadita, porque esa va a ser una imitación de las que voy a presentar y va a estar muy chidísima. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo dice? Un, dos, tres. ¡Bulería, bulería! ¡Más te quiero el alma mía! ¡Es una tierra de una tierra que nací! Espérame, 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 stop, 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 stop. ¡Luy, te quiero! ¡Productora, productora, stop! Pásate para acá, mi querido David Bisbal, ¡Bulería! Pero, David Bisbal, hijo, David Bisbal, hijo, le hacía, el pasito era de ¡Bulería, bulería! ¿Me entiendes? O sea, no era más ser así. O sea, ¿me entiendes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Era una probadita para dejarte picadito de... picadito de... picadito de... ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Es muy temprano y ni siquiera es de tu nombre. Bueno. ¿Usted qué opina en casa? A ver, vamos a hacerle una bulería, pero una bulería bien. Vamos a bulería. ¿Te late? Ok. Entonces te voy a dejar, voy a presentarte, así antes de presentar todo esto, Julio, voy a presentar a David Bisbal y digo, y presentamos a David Bisbal. ¡Venga! Aplausos, chicos, aplausos. Gracias, gracias. Esto dice, sí. ¡Bulería, bulería! ¡Bulería, bulería! ¡Has te quiero en el alma mía! ¡Has en la tierra, en la tierra que nací! ¡¿Qué nací?! ¡Bulería, bulería! ¡Has te quiero cada día! ¡Es el día en que te vi! ¡¿Qué te vi?! ¡No! Cuando tenga ganas de darte un beso, ¿qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared. Sal de la tierra, saldré a buscarte, con la intención de volverte a ver, me moriré. Cuando te mire besando a otro, me moriré Hace un par de días que te marchaste, hoy mírame Solamente quiero recuperarte, vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar, yo hice las cosas mal Yo si me, yo si me enamoré Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa sólida tan fría Vamos a presentar la obra y varias imitaciones Y va a estar el trono de México Vamos a tener a David Bisbal, a Selena Vamos a tener a RBD Ah si, así es Oye y la Anaí de RBD, ¿está chimuela también? No, 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 no